¿Qué es la Biblia? Fue hace tiempo que está más que media que vida Y se nos cuenta que se apagó ahí Ok, así que voy a estar toda esta hora Vendiendo las luces Esto no está fácil Pero yo estoy en vivo Y no voy a editar esto No voy a editarlo Así que como le estaba diciendo Este, así que si de repente Ves como que el lado oscuro de la luna ¡Pum! Se está apagando Ok, pues entonces la cuestión es que Tú estás leyendo El libro de la Biblia Que es algo espiritual Y de repente ves que comienza a hablar Acerca de Semen No lo voy a aprender Dementuación Y tú dices Ah, como que esto No iba aquí Alguien en la edición Lo tenía que haber editado O en la edición Lo incluyeron ¿Qué hace estos temas aquí? Una de las cosas que yo he aprendido Es que la Torah Las instrucciones Es para traer orden A todas las áreas De mi vida Así que no te esté raro Si de repente Tú ves que la Biblia Habla de temas Que tú y yo En público No queremos hablar Ahí se fue El otro Señor, ayúdame Hoy En la parasha Tazria Metzora 2021 Vamos a estar hablando De un tema bien interesante Y es la primera parte Porque tengo demasiada información Llamado Tajor Que lo que significa Es pureza Redefiniendo pureza Impureza En el contexto Antropológico A usted le va a gustar esto Ceremonial A la luz de la Torah Así que Vamos a comenzar En lo que yo arreglo Estas luces Asi a Instagram Tonight En lo que yo arreglo ¡Solemos conmigo! ¡Gracias! Así que vamos a comenzar rápidamente porque tengo mucho trabajo que compartir con ustedes, ¿ok? So, let's do this. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita palabra y vamos a orar todos juntos. Bendigan a Yahweh el que es bendito, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre, bendito eres tú Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito eres tú Eterno que nos das la Torah. Amén. Así que estamos trabajando con la Parashatashriah y estos son los textos de esta porción. Levítico 12 hasta el Levítico 13, 59. La Haptara o porción de los profetas, según de Reyes 4, del 42 al capítulo 5, verso 19. Y Brit Hadashah, Nuevo Testamento, o los escritos del primer siglo. Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Marcos 4, del 40 al 45. Y Marcos 5, del 1 al 43. Cuando hablamos de Zarríah, comenzamos aquí en el capítulo 12, verso 2. Habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda, o sea, impura, no pura, siete días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Ok, así que se establece el estatus de una mujer cuando ella concibe que igual que cuando ella está en menstruación. Esto es bien importante que tenemos que definir esto de la siguiente forma, por favor. Cuando hablamos de inmundo, cuando hablamos de kosher, cuando hablamos de pureza, inmundo, impuro, sucio. Son términos sinónimos, pero se tienen que manejar en el contexto del templo, que es un contexto ceremonial. Así que cuando la mujer está en menstruación, está inmunda, vamos a poner una palabra más bonita, impura. Esto es bien importante. Esto no quiere decir que ella ha pecado. Vamos a entrar en un mundo, y usted puede ir a mi página, vueltra.com, y ver las parashatas, ría más mesorá, y aún quedó sin años para atrás, porque yo toco siempre estos temas. Definir estos temas de pureza, impureza, limpieza, santidad, son términos que tienen que ver con la capacidad del hombre de mantenerse en un estatus que pueda él entrar al lugar más cercano, a lo más profundo que él puede penetrar en el templo o en el tabernáculo, que llamamos la entrada del tabernáculo o la entrada del templo. Así que vemos que en el templo hay unos oficiales, lo que se llaman los funcionarios autorizados del espacio sagrado, llamado Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes. Ellos están como mediadores. Y esto lo vamos a ver ya mismo, pero lo voy a decir ahora. La función de estos sacerdotes es el de proteger el tabernáculo, que es el lugar donde está la presencia del Eterno. ¿De qué protegerlo? ¿De qué protegerlo de las impurezas que puede producir Israel? ¿Por qué? ¿Por qué tan débil es Dios? No, es que esas impurezas, las impurezas mismas, que vienen de fuentes específicas, que vamos a ver, son las que incapacitan al hombre de acercarse a la presencia de Dios. A la misma vez, esas impurezas pueden contaminar el lugar de la residencia divina, el tabernáculo o el templo, y llega un punto de que si los sacerdotes no toman cartas en el asunto de limpiar el tabernáculo, que es algo que ocurre en Yom Kippur, pues entonces pueden correr el riesgo de que la presencia divina abandone el recinto sagrado, el tabernáculo o el templo, y lo que queda es un edificio. Con eso nada más estamos aquí ya pensando. Por el otro lado, los sacerdotes, así como protegían su función, creaban unas verjas, unas fronteras que protegían el tabernáculo de ser contaminados, pero, pero, como las contaminaciones eran aéreas, estoy hablando de nomenclatura y vocabulario de Jacob Mildred, ok, es aérea, como los viruses que son aéreos, las bacterias, ok, son contaminaciones que viajan por el aire, así también las acciones de Israel, cuando pecan o cuando ciertas circunstancias naturales llegan a la vida de ellos voluntarios o involuntariamente, que cambien su estatus, que ellos se contaminen con alguna fuente, que haga que la persona israelita, que está común, es común, está común, no está ni santo, ni puro, pero es común, ok, pero de repente, de repente, es contaminado porque tocó un cadáver, o como vamos a ver ya mismo, esto lo tengo que adelantar, es contaminado porque tuvo una descarga de semen, o, 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 en el caso de la mujer, su estatus es de impureza, inmunda, estatus ceremonial, no tiene que ver con ella, con como ella ama a Dios, pero entonces en su ser, en su cuerpo, están los vestigios, o están las evidencias, la presencia de algo que en el mundo, en el cosmos, no representa vida, representa muerte, y por ende, no puede accesar la presencia de Dios, porque Dios es un Dios vivo, wow, estoy tratando de explicar todo esto aquí, antes de llegar al primer slide, es que son conceptos que sé, que se haga el esfuerzo de tratar de explicarlo lo más simple posible, porque no son conceptos comunes, que aprendimos en nuestra jornada cristiana, así que, se le declara a la mujer que está en menstruación, o la mujer entonces, que entonces, la mujer cuando concibe y da a luz, ella entra en un estatus que no debe de ir al templo, porque aunque ella está dando vida, porque es una pregunta, ella está dando vida, que es algo hermoso, pero estudiando la analogía de cómo una semilla da vida, la semilla para dar vida, tiene que morir, así que la presencia de muerte, está ahí, está ahí, muerte no es el final, pero muerte sí, es el medio para la vida, así que como muerte es el medio de la vida, lo mismo que ocurre en el templo, muerte está presente, la acción de la muerte está presente, mientras vida se está produciendo durante esos nueve meses, espero haber explicado, ok, ahora, ahora, algo que tenemos que tener en esta clase, bien en mente, por favor, por favor, nosotros no sabemos las cosas como lo debemos de saber, eso lo sabemos, ese es el lema mío, ok, así que, todo lo que tú sabías de esta paración, déjalo ahí, simplemente vamos a irnos por el lado, y vamos a verlo de otra forma, ok, y sé, y sé que les va a ayudar, créeme hermano, este fin de semana cuando caiga el Shabbat, yo voy a comprar, mira, recibí una ofrenda de unos pastores, y yo diría, mira, pero esa ofrenda, ok, pues esa ofrenda va para la cuenta de ahorro, tú sabes que uno siempre está depositando la cuenta de ahorro, ahora lo voy a usar para comprar las lámparas, así que, ¿qué quiere decir eso? o sea, la provisión del Eterno, la provisión del Eterno, así que ya espero que en la próxima grabación, tenga una lámpara, vamos a seguir aquí, hermano, hay que reírse, hay que reírse, ok, ok, la otra para allá, porque tenemos dos para allá en uno, es Mezorah, que quiere decir infectado, infectado, y entonces, ahí cubrimos del 14, Levítico 14, hasta Levítico 15, 33, la Jactarás, segundo el rey es 7, del 3 al 20, y Hebreo capítulo 13, verso 4, y Mateo capítulo 9, verso 20 al 26, y Lucas 17, del 1 al 37, y entonces, la Torah, la Parashah, Mezorah, comienza, diciendo, y habló Yahweh Moisés, diciendo, esta es la ley para el leproso, wow, ok, vamos a verle un leproso aquí, cuando se limpia, será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento, no se lo olvide, y lo examinará, este saldrá fuera del campamento, y lo examinará, si ve que está, sana la plaga de la lepra, del leproso, entonces, claro, no está aquí escrito, porque no voy a entrar en este tema, en Parashah anterior, entre, en el ritual, que se le hace, para, declarar, o, el ritual, que se le hace al leproso, como un rito, transición, que anuncia, que ya está sano, ok, porque básicamente, eso es lo que realmente, está ocurriendo, ok, vamos a ver estas dos Parashah juntos, este enfoque, el enfoque temático, de las dobles Parashah, Tazriya, viene la palabra, Zera, semilla, el texto nos habla, del momento, en que una mujer, queda embarazada, para transformarse, en una generadora de vida, en su seno, comienza a gestarse, esa semilla, que alumbrará, en el futuro, una nueva vida, entonces, por el otro lado, Mexora, se refiere, a una terrible enfermedad, generalmente, asociada, parecido, oye lo que estoy diciendo, parecido, a la lepra, una plaga, que azotaban, aquel tiempo, sin distinción, sin distinción, social, académica, religiosa, whatever, y cuya, única acción preventiva, de contagio, era, reclusión, y el, distanciamiento, social, me encantan, cuando las parashas, como que, son relevantes, a lo que estamos viviendo, hoy en día, ok, en esta parashata, entonces, Dios instruye a Moisés, sobre los rituales, de purificación, para las madres, después del parto, y aquí es donde, entra, el ritual de purificación, como en el caso, de María, que después, de ella dar a luz, y ella está, el 40 días, aislada, ella va al templo, y ofrece, una ofrenda, por su purificación, y eso es lo que, ella estaba, haciendo, luego, Dios le describe, a Moisés, a Arón, los procedimientos, para identificar, y responder, a los infectados, por la, lepra, así que, estamos viendo aquí, dos cosas, interesantes, hermanos, estamos viendo, dos cosas interesantes, estamos viendo, que esta ría, está trabajando, con el caso, de, que la mujer, al tener, esa semilla, el semen del hombre, la semilla, en su interior, ok, ocurre la fecundación, así como, lo voy a repetir, así como, la semilla muere, para dar fruto, para germinar, y dar, ok, esa muerte, es un medio, así que, está presente, en el proceso, de gestación, de la mujer, ok, así que, su estatus, es un estatus, que no la permite, a ella, accesar la presencia, dios, porque, ahí hay vida, y hay algo, de muerte, en ella, o sea, no es que la muerte, esté en ella, pero, muerte es un medio, y hasta que no, termine de, de generarse la vida, y producir la vida, lo que, el vestigio, de muerte, está ahí, está ahí, ok, ahora, por eso, es que cuando ya, ella da luz, entonces, espera los 40 días, y entonces, ofrece una ofrenda, por su purificación, y ya, tiene su estatus, para poder entrar, y accesar a la presencia, de Dios, ok, por eso te digo, hermanos, esto son cosas, que hemos hablado, para esas anteriores, porque hoy, hoy vamos a entrar, bien profundo, en una cosa, que necesito, que sus neuronas, estén disponibles, ok, entonces, por el otro lado, hay un estatus, también, que impide, que el ser humano, entre a la presencia, del Señor, y es que, se le ven unas manchas, a, a las personas, y, 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 estas manchas, lo identifican, en el español, como lepra, lo que se llama, que se hará, entonces, la, esta lepra, entonces, la forma principal, como ellos manejan, es, reclusión, y distanciamiento social, porque entienden, que es contagioso, una de las razones, por la cual, ellos entienden, que es contagioso, que de repente, ellos ven, que hay otros, que tienen lepra, que estaban relacionándose, con esa persona, Pero de repente ellos están viendo en la ropa y en las casas un moho, un hongo. Así que ellos comienzan a llegar a esa conclusión de que es altamente contagioso y la reclusión y el distanciamiento social es lo primero y lo que ellos entonces deciden hacer. Claro está, la ceremonia de la purificación no lo sana. Simplemente es un rito de transición una vez que la persona está limpia. Ok, y eso es bien importante que lo entendamos. Ok, ahora, habiendo dicho eso, vamos a seguir aquí con el PowerPoint. Ok, entonces, pues como te dije, en tal día Dios instruye a Moisés sobre los rituales de purificación para las madres después del parto. Y luego en esa hora Dios le describe a Moisés y ha dado los procedimientos para identificar y responder a los infectados con lepra. Ahora, también Dios describe el ritual de purificación para personas y hogares, casas afectadas por enfermedades de la piel. Dios también instruye a Moisés y a Aarón sobre las leyes de emisión de fluidos corporales. Ok, ahora, vamos a ver esto aquí, hermano, porque we need a lot of help aquí. Así que la Biblia nos lleva al libro de Levítico donde hay tantas cosas, si pudiéramos decir, misteriosas o difíciles de entender. En el capítulo 11 comenzamos a ver cómo hay una clasificación de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué es importante el capítulo 11? Porque el capítulo 11 nos habla acerca de animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Porque si tú comes un animal que no es alimento, tú sufres un cambio de estatus que te impide estar en la presencia de Dios hasta que lo resuelvas. Tú haciendo una reversión a tu estatus de impuro a otra vez, a pureza para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, como en el caso del lechón o el cerdo que está en la lista de los animales que no podemos comer, dice que la persona que lo toca o lo come, la persona sufre un cambio de estatus e es inmundo. Así que por eso es que es importante entonces este capítulo 11 de Levítico, porque siguiendo estas instrucciones, tú no tienes que pasar por la vicisitud y la complicación y la incomodidad de deseando estar en la presencia de Dios, no poder, porque por no seguir las instrucciones, ahora tú estás impuro, ¿ok? Aunque hay remedio para limpiar, pero evítalo, evítalo, ¿ok? Así que comenzamos a ver cosas que no se deben de comer y no se deben de tocar y cosas que puedes comer y que puedes tocar. Es como coger todos los animales y los clasifica entre animales que son alimentos y animales que no son alimentos, ¿ok? Categorías. Dentro de la creación comenzamos a ver una reclasificación en categorías. ¡Wow! ¿Oíste eso? Me imagino que lo apuntaste por ahí. Ok. Al tocar los cadáveres de los animales impuros, se produce la impureza en los hombres, como te acabo de decir. Pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación, como te acabo de decir. En el capítulo 12 se habla de la impureza producida en la mujer de un parto, que es lo que estamos trabajando. En el capítulo 13 se habla de la impureza producida por la plaga de Sarat, traducido pobremente como lepra. En el capítulo 14 se habla de la purificación de la lepra de Sarat, una persona, y cómo tratar con esta plaga en una casa. En el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual, producida por flujos que vienen de los aparatos reproductores del hombre y de la mujer. El semen en el caso del hombre y sangre en el caso de la mujer. Sumamente interesante. Cuando entonces entramos en la escritura, refiriéndonos y acordándonos de lo que significa Saria, que es cuando la mujer tiene la semilla, cuando la mujer concibe, según la Torah, Levítico 15 y 19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada. O sea que ella no puede entrar al templo. Pero no solamente eso. Y cualquiera que la tocará será inmundo hasta la noche. Así que aquí hay dos cosas. No solamente no puede entrar al templo, sino que se considera que está en un estatus adverso y contagioso. Y por eso es que tú ves que en muchos templos ortodoxos, tú ves que la mujer está a un lado y los hombres están a otro lado, porque aunque no hay templo, aunque no hay templo, tratan de aplicar estas leyes que establecen los estatus de pureza e impureza a la actualidad. Cosas que no se pueden hacer porque lo que establece la vigencia de este estatus es el templo. Y como no hay templo, y no hay templo, no están los sacerdotes en acción, agua de la purificación que viene de la vaca roja, pues todos estamos en el mismo estatus. Impuro. Todos. Pero no hay problema, porque no hay templo. Así que, o sea, estás en un estatus que no te permite ir al templo. Ok, pero no hay templo. Así que, ok, antes de las fiestas, antes de las fiestas, hay una hermosa costumbre de hacer la tevilá, la inmersión. La inmersión, hay una historia en la inmersión. Antes se cree, se cree, los eruditos creen que las primeras inmersiones eran echándote agua, echándote agua. Después entonces, acercándose, posiblemente, para el primer templo, final del primer templo, o ya en el segundo templo, es que comenzaron entonces lo que se llama los migbe. Ahora bien, este, lo que hace vigente, lo que hace vigente el estatus de impureza o pureza que permite que el hebreo pueda accesar el templo, es el mismo templo. La presencia del templo, junto con la presencia de los levitas en acción, trabajando. El agua de la purificación que viene de la vaca roja, todos estos elementos juntos tiene que estar presente para que esa inmersión o el agua de la purificación o el hecho de que yo realmente sufra un cambio de estatus cuando yo espero los siete días y entonces hago inmersión, depende de todos estos elementos. El sistema del templo no está, no está, no existe, no está. Así que, así que, tú y yo, en cuanto a nuestra relación con el templo, que no está, ceremonialmente, estamos en el mismo estatus y no podemos cambiar ese estatus hasta que el templo se reconstruya y entonces se active otra vez el servicio diario y entonces otra vez comienzan los sacerdotes a trabajar y entonces si nosotros queremos accesar ese lugar vamos a tener que nosotros procurar estar en el estado de pureza ceremonial para poder entrar. Como no hay templo, todos estamos en el mismo estado ceremonial impuro. Todos, aunque guardemos Shabbat, aunque, todo, todo. Ok. Entonces, como te dije, hay una linda costumbre, hermosa, y bíblica, y bíblica, ¿verdad? Este, que habla acerca de un protocolo antes de la fiesta. Muchas congregaciones lo tienen y hacen tevilá antes de Pesach, porque están subiendo a Pesach. De hecho, muchos hacen tevilá, este, antes de Shabbat. Todos estos tevilá son ritos de transición que son tan simbólicos como las velas del Shabbat. Pero, pero, el hecho de que tú hagas tevilá antes de Pesach no cambia tu estatus, pero sí es una preparación del corazón. Y es algo hermoso, porque cuando tú entiendes la simbología es algo hermoso. Y tú deseas marcar ese momento en que te estás preparando conscientemente para subir a Pesach. Ahora, ceremonialmente, ¿sufres un cambio de estatus? No. No. así que la persona que sube a Pesach sin hacer tevilá, ceremonialmente, está igual que la persona que hizo la tevilá y como el que no la hizo, todos los dos son iguales, ceremonialmente. Pero hay un valor espiritual y emocional y consciente de uno prepararse y eso está bien. pero esto es bien importante que entendamos esto. Así que, porque a veces, ¿verdad? A veces me dicen, pastor, no, nosotros no vamos a ser tevilá para poder subir a Pesach. No, no hay que hacerlo, no hay templo. Pero, por no entender el templo que muchas veces hacen estas cosas, pero, por otro lado, el que entiende que como quiera se queda el mismo estatus, lo hace porque es algo simbólico. ¿Ok? Así que esto es algo importante, pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Esto sale de Levítico y de estos ritos de purificación. En muchas congregaciones ortodoxas vemos que hay, está la mujer a un lado y los hombres a otro lado. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en su estado de impureza o inmunda, porque está en su estado de menstruación, es altamente contagioso. Entonces, como el hombre no sabe si ella está en menstruación porque tú vas a la congregación y tú no vas a estar preguntándole a la hermana, hermana, ¿cómo tú estás? ¿Estás menstruando? No, tú no haces eso. Así que para, por causa de esa salvedad se dividen y tú ves que no se saludan ni se tocan porque no saben. También, si la hermana está en menstruación, pues, entonces, le impiden acercarse a la mesa de pesas o tocar el rollo si están danzando. Nada de estas cosas, hermanos, son aplicables porque no hay templo. Así que la hermana que está menstruando y la hermana, o cuando ella no está menstruando, está igual ceremonialmente, impura, igual que el hombre. Igual, igual. Ahora bien, estas, y aquí es donde yo los reto a ustedes a que manejen la sabiduría que hay en la Torah porque también la Torah dice entonces de que el hombre y la mujer tienen que separarse por ese tiempo. No es que van a dormir un cuarto y ir a otro cuarto, no. Tienen que separarse en el sentido de que no se junten, de que no van a tener sexo. Ahora, cuando vemos esta sabiduría del Eterno y lo estudiamos a la luz de la ciencia, la intención no es tanto la luz de la ciencia. Es para enseñarlo a nosotros que hay que dejar todas las cosas en su lugar como también las cosas que se hacen en el tiempo, todo tiene su tiempo. Pero en este caso, cuando la mujer está en menstruación, su sistema inmunológico está débil, está comprometido y está médicamente comprobado que esa mujer está débil y está más propensa a infecciones y está más propensa a un cáncer. Así que cuando la mujer está menstruando y sangre está ahí en la presencia de muerte, no cruces esa valla. ¿Ok? Porque hay ahí muerte. Así que en esta aplicación de estas leyes de la Torah, sumamente interesante, vemos que el Eterno ahora nos ubica en tiempo y espacio cuando hacer las cosas y cuando no. Interesante, ¿verdad? Claro. Pero, esto no tiene connotación negativa cuando tú ves la sabiduría del Eterno. Porque, precisamente, ese es el tiempo que el Eterno ahora quiere que la pareja ahora interactúe de otra forma. Y en vez de tener intimidad en el acto sexual, tienen intimidad en el acto emocional, en la compenetración emocional. Así que, además de que la mujer experimenta estos ciclos de limpieza también y en lo que ella restaura su balance hormonal, el hombre está consciente de que la creación es perfecta y que su esposa es como un reloj y que todo tiene su tiempo. Interesante, ¿verdad? Ok, pero esta es la menstruación. En el caso es que cuando la mujer da luz, bueno, cuando la mujer da luz hay sangre, otra vez otro sangrado. Ok, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la mujer no puede ir al templo hasta que pases los días de su purificación y ofrezca por su purificación y entonces puede entrar. Pero hay dos circunstancias. Una circunstancia es cuando da a luz una niña y otra circunstancia cuando da a luz un niño. Para un niño varón a una mujer una mujer impura por siete días después del nacimiento luego en el octavo día el niño es llevado claro para ser sincucidado luego se queda en la sangre de su limpieza por 33 días la mujer 33 días adicionales por un total de 40 días entonces entonces ella va y presenta por su purificación que fue lo que ocurrió en el caso de Yeshua al tener una niña ella está impura no siete días sino dos semanas y luego permanece en la sangre de su limpieza por 60 días o sea que ya además de esos 14 días ve está 66 días ella permanece aislada y entonces para un total de 80 días ok así que pero escuche esto bien solo los primeros siete días o en el caso del hombre en el caso cuando si tiene una nena 14 días es que ella se considera impura ok el resto del tiempo simplemente ella queda aislada esperando el tiempo para dar su purificación hay dos interpretaciones acerca de esto de que todo el tiempo está impura pues y se puede entender porque la presencia de sangre está ahí pero lo importante es que sepa cuando presentarse el templo en el caso del varón a los 40 días en el caso de tener una niña a los 80 días ok así que ahora entendemos porque ocurre como en el caso de María cuando cumplidos los 8 días para sin suicidar el niño le pusieron por el nombre de Yeshua a Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación así que aquí estamos viendo lo que son los 7 días el de octavo se circuncida y luego en el 22 estamos viendo que hay otra cosa operando que es los días de la purificación que son los 40 días entonces María va y presenta por su purificación ok ahora bien interesante todas estas leyes que tú dices Dios mío todas estas leyes de purificación y todas estas leyes Dios mío de separación que que intenso aquí tiene que haber algo grande detrás de todo esto que nosotros necesitamos aprender y claro que hay algo grande la sabiduría del eterno porque cuando el eterno hizo la creación puso todas las cosas en su lugar y cuando las cosas se salen del lugar entonces él dice para ir para ir pon las cosas en su lugar entonces continuamos con esta cuestión que tú y yo tenemos comunión relación arregla eso porque las cosas no pueden estar fuera de su lugar porque es caos a ti no te ha pasado que de repente tú tienes una relación con tu novia con tu esposa etcétera con tu socio tu compañero lo que sea y entonces ocurre una cosa que afecta la relación y una de las partes dice pero antes de nosotros continuar vamos a arreglar este asunto porque porque hay caos ok así que hay unas cosas que para nosotros no son problemas pero como nosotros no entendemos como Dios quiere que nosotros veamos el concepto de santidad el concepto de su presencia el concepto de vida el concepto de orden como que no se nos ocurre nuestra lógica y nuestro sentido común no nos da para tanto por eso necesitamos el Espíritu Santo y la Torah ¿Estás listo? ¿Estás listo? ok según la Torah las tres fuentes principales de impureza ritual son descargas genitales de sangre en el caso de la mujer semen lepra y cadáver ok estas son fuentes de contaminación estas son fuentes que literalmente van a hacer van a hacer que tu estatus de pureza sea afectado o tu estatus simplemente tú estás un estatus común lo más normal pero entonces ahora estás infectado ahora tu estatus es de impureza y tienes que entonces procurar entonces según el protocolo que establece la Torah tu reversar si es que tú quieres accesar la presencia del Señor o si tu estado de impureza es perjudicial a los demás como en el caso de la mujer que ella tiene que retirarse una mujer que está en menstruación ella lo que tiene que hacer es esperar no tiene otra en el caso del hombre pues entonces el hombre tiene su protocolo entonces se limpia y al caer el sol entonces puede compartir con con las demás personas no hay problema en ese caso pero en cuanto a presentarse ante el eterno tiene que estar en un estatus de pureza ok así que habiendo dicho eso las porciones gemelas de la Torah que encontramos en esta semana Tadrián y Metzorá dos hermanitas porque se parecen compiten con muchos fenómenos algunos comunes y naturales otros raros y siniestros todo desde el parto y excreciones corporales o bones hasta lesiones cutáneas lepra extrañas aflicciones de vestidos y manchas en los hogares en la que diferentes condiciones físicas como la lepra manchas cutáneas la menstruación en el caso de la mujer la mujer haber dado a luz etcétera estas diferentes condiciones físicas generan varios grados de distancia o separación desde el santo epicentro del campamento israelita llamado tabernáculo mishkan o el templo de todos de todos los perómenos enumerados en estos capítulos como ya hablamos aquí la lepra engendra el más reacción extrema que pone a uno wow donde salió esta lepra como esta gente maneja esta lepra el leproso está completamente separado distanciamiento social fuera del campamento y les impide no solamente entrar al templo sino fuera de su comunidad de su casa del campamento per se y esto es una situación bien difícil que hay que atender con prontitud ahora algunos comentaristas comentarios rabinicos explican que esta cuarentena mientras fuera del campamento esta cuarentena es como un protegerse contra el contagio físico mientras que otros de los comentarios lo ven como un medio de evitar un contagio espiritual así que vamos a ver que algunos rabinos comienzan a interpretar el hecho de que se provoca el distanciamiento social el el leproso lo vamos a llamar la 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 mesura el que tiene la infección está fuera del campamento y algunos dicen pues para que no nos pegue la lepra otros dicen no no es tanto para que nos pegue la lepra es para que no nos pegue lo que generó la lepra una lepra espiritual a todo esto hermano yo no te puedo decir que exactamente lo que dice la biblia esto son las interpretaciones de los rabinos y los rabinos no están muy lejos porque de la forma en que los israelitas están manejando al leproso es como si fuera literalmente algo que contagia espiritualmente porque luego vemos algunos relatos que conectan o relacionan el murmurar como en el caso de Miriam y Aarón el murmurar con lepra vean así que los rabinos no sacan esto del aire tampoco así que es bien interesante como de repente una sociedad comienza a manejar una situación fisiológica médica también con una perspectiva espiritual donde ambas son fuentes de contagio que te puede contagiar físicamente y te puede contagiar espiritualmente interesante ¿verdad? ok en cualquier caso la Torah traza el camino hacia atrás de regreso que hace que el leproso se restaure en la comunidad claro a través de un ritual que permite que el leproso regrese paso a paso y por ende poder entrar por fin al templo así que como te acabo de decir Metsorah significa el que tiene Sara acuérdate que esto es diferente a lo que estábamos tocando en la Parashat Saria Saria estamos hablando por causa de cosas naturales como que su menstruación o el sangrado cuando ella da a luz etcétera ok eso es otra cosa pero las dos están trayendo un cambio de estatus en la persona que le impide presentarse al templo hasta que experimente una purificación de atrás su estatus de impureza y pueda presentarse al templo todo esto tiene un significado en la mente del israelita de que es importante reconocer que el Dios que servimos es un Dios de vida y que en esta vida nosotros podemos experimentar unos momentos donde nos contagiamos con algo que nos impide tener comunión con Dios sea voluntario o involuntario si Yahweh a través de su tabernáculo ha puesto su morada entre los hijos de Israel su presencia santa requiere que los hijos de Israel vivan una vida conscientemente separada para Dios santa el santuario terrenal puede ser contaminado y ese era uno de los miedos de los sacerdotes por medio de las impurezas rituales de los hijos de Israel y para evitarlo ellos necesitan conocer todas las normas las reglas protocolos acerca de lo que produce impurezas y como ser libre de ellas así que en esta parasha como te dije encontramos las leyes sobre la lepra porque queremos saber las leyes de contaminación las leyes las cosas que nos impiden estar en la presencia de Dios queremos saber porque nosotros no queremos tropezar por nuestra ignorancia y caer en una situación donde no podamos presentarnos delante del eterno así que como te dije se ha traducido como lepra pero realmente no es una lepra pero vamos a dejarlo ahí porque voy a explicar qué es lo que está ocurriendo realmente en este texto así que ante la persona que está infectada lepra que representa el proceso del hombre morir poco a poco su carne no solamente se está envejeciendo se está muriendo la lepra es como si fuera un estado de muerte avanzado que representa el fin de los días del hombre la muerte la parasha menciona que Yahweh le dice a Moisés la ley acerca de la mesorada la ley acerca del hombre infectado por esta lepra esta esta enfermedad esta situación que tiene una distinción de manchas en el cuerpo manchas también en la ropa manchas también en la casa y ahí es donde cae la conclusión de que esto es contagioso acuérdate esta es la forma en que ellos en la antigüedad estaban manejando lo que en las traducciones nos dicen que es lepra ok así que todo esto te lo he resumido la Torah introduce entonces este fenómeno de la lepra o zarat que realmente descubrimos que se trata de una enfermedad en la opinión de los rabinos de origen puramente espiritual que ataca a la persona su ropa y su casa a fin de provocar una reflexión tendiente a la enmienda de sus faltas espirituales en particular y específicamente la shonjara que es el hablar negativo o verdad de su prójimo ahora bien hasta aquí y hasta ahora no se si esta es la primera vez que tu escuchas esta parasha de Saria o Mesorah donde de repente estamos bregando con estos conceptos de pureza que es limpieza o impureza que quiere decir sucio también que es ilimundo pureza entonces es el el opuesto a impureza como limpio es impuesto a sucio como entonces nosotros salimos de una jornada cristiana entendiendo las escrituras hacer unas aplicaciones que tienen unas limitaciones y las limitaciones se llama ausencia de contexto alrededor del templo hay unas leyes que protegen el templo de que no sea contaminado por actos que el hombre puede hacer consciente o inconscientemente voluntariamente o involuntariamente que produzca que produce una impureza que afecta en el templo así que el templo hay que mantenerlo espiritualmente en orden y bonito y no son los demonios los que traen caos sino las acciones de los hombres así que Israel vive consciente de que la presencia de Dios que es santa está en medio de su campamento en el tabernáculo y está consciente de que hay actos voluntarios y situaciones involuntarias naturales que van a hacer que el hombre esté en un estatus incapaz de presentarse delante de su rey y esto no es Dios rechazando al hombre sino enseñándole al hombre los conceptos como te dije muerte, vida, santidad etc. ahora los rabinos y parezco que estoy repitiendo mucho las cosas ok pero esto es importante porque vamos a entrar en una transición de aprendizaje bien interesante los rabinos interpretaron que estas manchas algo fisiológico es de origen espiritual pero en la antigüedad así era que hacían con todo todos se lo adjudicaban a los dioses todos se lo adjudicaban al mundo espiritual no conocían lo que se llaman las leyes de la naturaleza si llovía era para que los dioses estaban contentos sé que te imaginas por donde yo voy allá así que todo voy a enseñarse que hemos escuchado de que de que las manchas tienen que ver con que tú te pusiste a bochinchar de alguien y te pusiste a chismear la shonjara y te salió la lepra eso lo vamos a ver en las escrituras y la intención de la narrativa es enseñarnos a nosotros que el eterno repudia eso sin embargo padre ayúdame a enseñar esto sin embargo the ultimate way la la forma más práctica de manejar el concepto de la lepra extrayéndolo al contexto natural y no tanto el espiritual así que será posible que estaban manejando algo natural de una forma espiritual en un contexto espiritual que por causa de las historias por ejemplo de Miriam y y Aron que hablaron contra Moisés y fueron infectados con fueron azotados con la plaga de lepra Namán tenía lepra y cuando se sumergió en el Jordán fue limpio pero todas estas narrativas tienen su contexto y hay un mensaje el eterno está enseñándonos en el contexto de lo que ellos creían pero también tenemos que llevar las cosas hermano en la narrativa en la interpretación consciente de que ellos los antiguos israelitas van a ver las cosas como lo veían los antiguos así que esto es como que tú tienes que traer um acknowledgement tú tienes que estar consciente en forma paralela ok voy a entender según la narrativa que la lepra era de origen espiritual porque así que manejaban el poder entender como los casos de dioses o dios castigando o trayendo una plaga pero también tengo que entender que estas manchas también eran por causas naturales miren esto a ti no te ha pasado que después que tú estás escuchando esta parasha y estás oyendo la shonjara por tú hablar la shonjara te van a salir unas manchas o las manchas que salió la letra es porque la persona está hablando mal y la shonjara y tú mirándote tengo unas manchas ay que vergüenza la gente ahora me va a ver las manchas ay eso fue que yo hablé de al mal de alguien ay señor perdóname y si no hablaste mal de nadie y si esas manchas son manchas del sol y si esas manchas es simplemente una enfermedad que tú tienes que no tiene nada que ver con la plaga una plaga divina viste como a veces nosotros por no saber manejar la información y nos tiramos de cabeza súper sensacionalista y no traemos las cosas en el balance del contexto así que quedan libres todos los que tengan una mancha no necesariamente es porque estás hablando de alguien y estás hablando de alguien porque de eso bueno la realidad y lo que vamos a estar viendo aquí ahora como la presencia de Dios en medio del pueblo la presencia de Dios en medio del pueblo ese epicentro de santidad que estaba en medio del campamento establecía la base para Israel saber como relacionarse con un Dios santo siendo siendo gente que potencialmente podían producir impurezas que le impedían a ellos acercarse a Dios y que esto no tiene nada que ver con Dios rechazando a la persona sino protegiendo a la persona porque si te acercabas con esa impureza tú podías dejar de ser morir vamos a seguir aquí miren esta gráfica miren la definición de pureza como lo vamos a manejar mientras más cerca un mortal mientras más se acerca un mortal a Dios más ritualísticamente puro tiene que ser pero tú tienes que estar ceremonialmente puro si te vas a acercar a Dios si quieres sobrevivir así que estamos viendo acá a tu mano derecha dice todos los demás las demás naciones entonces Israel se está acercando a Dios ok Israel tiene que guardar los mandamientos porque está consagrado a Dios porque tiene que estar en un estado de pureza por eso que no come cerdo por eso que hace un montón de cosas no hay templo pero como quiera es un mandamiento todo lo que tiene que ver con evitar las impurezas porque quiere ser puro porque está cerca de Dios Israel está más cerca de Dios ritual y legalmente que a las demás naciones tiene que vivir un estándar marcado por los mandamientos los sacerdotes un estándar mayor y entre los sacerdotes somos sacerdotes un estándar mayor ¿ves? y entonces estamos viendo que la gráfica nos muestra lo que es profano o que es común o inmundo porque algo pasó menstruación tocaste un cadáver o lo que sea pero entonces tiene que procurar pureza que es lo que demanda el eterno de nosotros si queremos nosotros acercarnos a él espero que esta gráfica les ayude ahora esta gráfica lo vamos a ver reflejado en esta otra gráfica jóvenes esta gráfica lo vamos a llamar mapa divino es el modelo de los círculos que Jacob Milgram usa en su literatura pero Jacob Milgram lo aprendió de una antropóloga bien 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 tremenda que se llama Mary Douglas después hablaremos acerca de eso pero esto lo que estamos viendo aquí es una forma de explicar esto ok ahora porque esto es importante ya tú bájame en el ciclo central está la zona más sagrada el epicentro de la santidad el lugar el recinto sagrado el tabernáculo ok entonces luego está la presencia de Dios ahí en ese lugar y mientras el pueblo obedece a los mandamientos es la forma de ellos reconocer la santidad del eterno en ese tabernáculo el otro círculo concéntrico que está alrededor de ese define el área que se limita al acceso sacerdotal que a su vez protege el tabernáculo de las impurezas que pueda generar Israel y protege a Israel de la santidad peligrosa del tabernáculo ahora te acuerdas cuando ahorita hablé acerca de que los sacerdotes protegían el tabernáculo de las impurezas que podía generar Israel así que si se acercaba un leproso hey para leproso para para sal del campamento ¿por qué? porque eres contagioso vas a contagiar todo el campamento ¿ves? en el caso de la lepra pero en el caso de una mujer menstruación no así que estamos viendo niveles de contagio de contaminación y cada uno tiene su protocolo ok bien interesante bien interesante ahora nosotros vamos a ver cómo es que el sacerdote protege el tabernáculo pero a la misma vez le provee una salida al leproso porque él constantemente está chequeando el leproso y cuando está sano entonces le dice ok vamos a hacer este ritual y tú puedes reincorporarte al campamento y entonces puedes regresar y reincorporarte a presentarte al templo y todas estas cosas se pueden explicar utilizando estas gráficas este mapa este mapa ok el tercer círculo es el área donde las personas de estatus determinado o sea de nivel pureza se le puede se pueden se pueden presentar se pueden presentar para dar los sacrificios que son los sacerdotes este otro círculo ok es lo que representa el campamento de Israel perdón la flecha no va no está donde debe de ir porque esto fue un screenshot que yo le di pero cada uno de estos círculos te dicen a ti hasta donde puede llegar la persona ve el pureza de Israel puede llegar hasta cierto lugar los levitas hasta cierto lugar y los sacerdotes hasta cierto lugar y existe lo que se llama el estatus de fuera del campamento que es donde están los gentiles o todos los demás ve esto es interesante e importante porque mira lo que dice Levítico 14 1 ahora lo podemos ver usando este mapa y habló Yahweh Moisés diciendo esta es la ley para el leproso o para el mesorado para el que tiene la infección cuando se limpiare será traído el sacerdote y este saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso entonces hacen el ritual y regresa el hombre para incorporarse en el campamento y luego sube para incorporarse al privilegio de presentarse delante del eterno bien interesante vamos a verlo otra vez vamos a ver este mapa si porque esto es como un mapa un mapa divino miren esto tenemos a nuestra mano derecha santísimo con mi lugar santísimo santo puro impuro común y profano ok tenemos en este mapa del modelo de círculo la mano izquierda lugar santísimo lugar santo atrio exterior tenemos el campamento ok pero entonces fuera del campamento tenemos lo que es impuro y suciedad ok mira lo que estoy trayendo aquí impuro impuro es como decir inmundo impuro inmundo es lo mismo pero mira que estoy haciendo aquí estoy trayéndote aquí en este powerpoint una palabra que vamos a usar como sinónimo de impuro o de inmundo que es suciedad ahora porque estoy trayendo esa palabra suciedad porque ya mismo vamos a ver toda esta cuestión de las leyes levíticas y lo vamos a comenzar a entender a través de conceptos antropológicos conceptos más científicos que nos ayudan a nosotros tener una visión más objeta más concreta del concepto del concepto impuro y esto te va a ayudar a ti desde la perspectiva de un dios que creó todas las cosas en su lugar y en orden vamos a ver esto otra vez este es el mismo mapa este es el mismo mapa lo que está más bonito es que se me hace más fácil quise traer esta otra porque es mucho mejor mucho lo podemos visualizar mejor ok vamos a comenzar a trabajar algunas cosas lo que estamos viendo aquí lo vamos a llamar el mapa de pureza ok o el mapa divino como tú lo quieras ver la pureza ceremonial no moral la pureza ceremonial se puede entender en un mapa que refleje el sistema social del pueblo hebreo alrededor del tabernáculo que coordina y clasifica cosas de acuerdo a su lugar apropiado páralo ahí todo el mundo pare y si tú estás distraído para regresa al video este slide es slide de transición vamos a comenzar a abandonar ahora mismo muchos textos de la Torah y explicaciones que hemos escuchado en la parasha y vamos a entrar en un mundo que nos va a redefinir el concepto pureza e impureza ok y luego que aprendamos lo vamos a aplicar a la parasha y a la parasha mesorah así que voy a volver a leer porque este es el slide más importante este es el slide más importante la pureza ceremonial no la moral no la moral ok hay gente que son impuros moralmente y entonces pero ceremonialmente no está en menturación o no ha tocado cadáver pero el eterno quiere primero la moral simplemente establecemos esta diferencia mi hermano Rico Cortés tiene una enseñanza interesante acerca de este tema bueno la pureza ceremonial se puede entender en un mapa que refleje el sistema social del pueblo hebreo alrededor del tabernáculo este sistema social que gira alrededor del tabernáculo coordina y clasifica cosas de acuerdo a su lugar correspondiente orden las cosas en su lugar con relación al epicentro que es el tabernáculo por ejemplo alguien que no es sacerdote dentro de el tabernáculo está trayendo caos así que hay una impureza penetrando el perímetro sagrado esa impureza es porque alguien está fuera de lugar no debe de estar ahí el que debe de estar no está y el que no debe de estar está ahí se establece una impureza en el tabernáculo alguien que no está en su lugar vamos a seguir ok así que este orden social este orden ceremonial espiritual de la congregación de Israel gira alrededor de leyes que tienen la intención de coordinar la relación entre Dios y su pueblo Levítico 15 31 apartarás a los israelitas de su impureza no sea que mueran en su impureza contaminando mi tabernáculo que está entre ellos y este texto es uno de los textos que se considera como un texto sacerdotal porque tiene el peso de responsabilidad o adjudicándole autoridad a los sacerdotes ¿cuáles son su responsabilidad? el de cuidar el tabernáculo vamos a ver esto aquí número 5 2 ordena a los israelitas que saquen del campamento cualquier leproso o gonorreico alguien que tenga gonorrea y aquí estamos hablando hermano estas emisiones hacen que el israelita que tiene el privilegio de accesar al eterno tiene que entender que por el momento no debe de hacerlo que debe de atender ese asunto y fíjate como te lo estoy diciendo no es que Dios lo esté rechazando le está diciendo antes de venir atiende ese asunto te acuerdas antes con esta cuestión de que Cristo viene el Señor viene había un caos y gente comenzaron a desentender a su esposa y esposa comenzaron a desentender a su esposo fue un caos que gente dejaron de estudiar dejaron de trabajar y fíjate como el eterno nos está diciendo ¿sabe qué? ¿sabe qué? yo soy tu Dios como quiera por ahí un momento de tú venir y presentarte delante de mí y hay un momento donde tú no venir a presentarte delante de mí vive consciente de que yo todo lo veo y que yo soy Dios y vete tú y preséntate delante de esta situación que tú tienes que limpiar o preséntate delante de tu esposa preséntate hay gente que todo lo resuelve y no me mal interprete todo lo resuelve corriendo a la iglesia y a veces corremos a la iglesia a orar al eterno y rogar para aprender pero también a veces corremos de las responsabilidades a la iglesia de las responsabilidades al servicio y el Señor dice ¿sabe qué? antes que vengas al servicio limpia ese reguero ¿cómo estás? ok hermano necesito explicarte esto de esta manera porque si tú simplemente lees estas cosas así como que wow estas versiones son como que muy crudas ok y este vamos a terminar de leer este verso y a cualquiera que haya sido contaminado por un cadáver quita machos y hembras por igual ponos fuera el campamento para que no contaminen el campamento donde yo resido entre ellos ok vamos a seguir aquí redefiniendo antropológicamente pureza ¿estás listo? ¿estás listo? objetos y personas pueden estar limpios en un contexto cultural circunstancial pero sucio e impuro en otro contexto cultural o circunstancial el problema radica en la situación social y cultural que a veces no conocemos ni entendemos es decir en el sentido de orden o sistema de clasificaciones que las personas utilizan para organizar su mundo ok miren esto vámonos a la creación ahorita vamos ahí pero vamos a la creación Dios creó todas las cosas puso nombre puso función puso lugar ok ahora el trabajo del hombre es como el trabajo del sacerdote cuidar que las cosas estén en su lugar ¿por qué? porque si hay algo que se sale de su lugar y está fuera el lugar y el sacerdote lo deja así y va donde Dios aleluya aleluya Dios le dice ¿qué tú haces presentándote delante de mí? no te presentes delante de mí vete yo creé todas las cosas en su lugar y hay algo fuera del lugar vete y ponlo en su lugar y después viene aquí porque yo no me voy ahora si tú no atiendes el desorden pues entonces me voy y ¿sabes por qué me voy? pues que como quieras no te puedes presentar delante de mí estás en un estado ceremonial de impureza hermano yo te estoy diciendo este es el mejor esfuerzo para hacerte entender esto y más que sea aplicable a nuestra vida ok lepra estas manchas que están en el cuerpo del hombre eran adjudicados los dioses demonios era por causa de la shonjara tiene una implicación espiritual hay unos precedentes como ya hemos hablado pero vamos a ir a la antigüedad vamos a ir al antiguo medio oriente vamos a ir a la cosmovisión vamos a ir a ver como esta mente colectiva de las civilizaciones antiguas veían las cosas como siempre hacemos en nuestros estudios los antiguos no sabían por qué algunas enfermedades eran contagiosas y tenían múltiples posibilidades con respecto a las cuales de las enfermedades incluyendo el ataque demoníaco brujería o la ira y maldiciones divinas así que ellos pensaban que era por causa de todas estas cosas una epidemia en la antigua mesopotamia se llamaba simplemente casos de muerte aunque existían varios términos asociados que se traducen como plaga de muerte o pestilencia de muerte entre las decenas de miles de tablillas de arcilla con inscripciones de alrededor de especialmente alrededor de 2000 al año cero después de Cristo encontramos cuando dice año cero es justamente cuando comienza entonces la era como nosotros decimos cristiana primer siglo encontramos una gran cantidad de información sobre las acciones que las personas tomaron contra las epidemias los rituales preventivos contra fenómenos tan temibles dan testimonio de que había infecciones frecuentemente y generalizada entre humanos animales y deben de haber afectado a ciudades enteras recintos de animales y aún campamentos militares así que el pensamiento del antiguo medio oriente era y escuche bien por favor que los dioses solían causar enfermedades al tocar agarrar devorar o golpear a los desafortunados la enfermedad literalmente se apoderó del paciente según las mentes como lo creían y entendían en Mesopotamia por lo tanto el sufrimiento se percibía regularmente como enviado por una deidad enojada y algunos dioses específicamente eran responsables de algunas enfermedades sin embargo las dolencias también presentaban síntomas fisiológicos concretos de diversas índoles así que estamos viendo como que la otra parte en consecuencia se podían tratar algunas enfermedades aliviando los síntomas físicos con hierbas y medicamentos calmantes mientras que era posible apaciguar a la deidad responsable de la enfermedad con rituales y oraciones así que estamos viendo que aún en la antigüedad ellos veían estas dos vertientes o estas dos caras de la moneda que la enfermedad venía por un azote de los dioses o un ataque de los demoníacos pero entonces atendían los síntomas con hierbas y medicinas entonces en la narrativa nosotros tenemos que verlo también de estas dos formas ok viéndolo como que es una plaga viéndolo como que es un ataque por la maldición porque el eterno es fiel a las bendiciones también fiel a las maldiciones pero también tenemos que aprender a manejar esto como el que el que está jugando con un sexto y es ambidiestro también tenemos que también manejar en forma paralela la interpretación responsable y práctica de que posiblemente estaban atendiendo en forma espiritual algo natural la interpretación de los rabinos era como te digo era más más fuerte explicándolo como que era algo espiritual y de ahí la interpretación tradicional de la parasha la medsora tiene que ver con la shonjara pero no necesariamente del todo es algo que podemos aprender en el sentido de que el eterno no quiere que tú hables mal y la presencia de una plaga quiere decir te va a ir mal si te pones a hablar mal de tu hermano pero si tú tienes una plaga no quiere decir que hablaste mal porque hay un aspecto natural que tenemos que considerar me están entendiendo por favor díganme que me están entendiendo ok continuamos así que otros aspectos de la medicina aparecen parecen haberse centrado en el conocimiento pragmático de las plantas y hierbas junto con ideas generales sobre cómo tratar o evitar las infecciones sin embargo la distinción que se hace hoy entre la forma de tratamiento puramente médica y mágicas eran prácticamente inexistentes en Mesopotamia pastor tú sacas todo esto lo saco de aquí yo no soy tan inteligente por eso es que te voy a dar ahora las fuentes de donde lo estoy sacando este artículo mira este artículo cómo se llama mira how to marry a disease cómo casarte con una enfermedad how to marry a disease epidemics contagian and a magic ritual against the hand of the ghost la mano del espíritu la mano de dios hay una carta de una reina Siptum y ella hace esta carta a Zimri Lin que fue el último rey de Mari y Mari queda creo que por el norte por ahí de Siria y se relata que su sirvienta infectada fue colocada en una vivienda aislada donde comía su comida y por separado del reto de los sirvientes del palacio y entonces esta reina dijo que nadie se acerque a ella o a su cama ni a la silla que ella usa o sea que estamos viendo que ya había una mentalidad de que ella tenía algo contagioso ahora en entonces en esta carta ella sigue diciendo sigue diciendo y y escuche bien con respecto a otro sirviente ahora ordena que nadie beba de una taza de la que ella bebe ni se siente en una silla que ella se sienta ni duerma en la cama donde ella duerme no se parece a lo que estamos viendo en Levítico es que hermanos ellos veían las cosas de la forma bien parecido había unos contrastes con Israel por causa de la Torah pero básicamente a la zarida tanto los hebreos como los hititas como los de Mesopotamia ellos compartían una cosmovisión colectiva así que cuando ellos veían la lepra ellos rápidamente pensaban un azote de los dioses aunque poco a poco fue entrando también dentro de lo que es la medicina y la magia entonces tratando el otro lado de la moneda que la parte natural de la sintomología pero no dejó de ser una situación básicamente espiritual y metafísico mítico para estos antiguos porque así que ellos pensaban ellos no estaban conscientes de leyes naturales y medicinas como tú y yo ok este artículo de uno de los journals que yo estudio bastante de JSTOR y este este es el artículo que desde donde voy a sacar la información de lo que estoy sacando la información que voy a estar compartiendo dejaron adelante ok así que estoy dejando esto aquí para que usted también lo pueda buscar en el internet y estos cuadros que tengo aquí los he traducido en cosas que acabamos de leer más cosas que vamos a leer y este bien interesante tenemos aquí a mano derecha uno de los de las tablillas que hablan de un encantamiento en contra de dioses que producían enfermedades ok bien interesante ok muchas de estas cosas usted lo puede leer usted baja lo que está en mi página baja el PowerPoint lo pueden leer y o simplemente vas y buscas este artículo ok que de aquí es que saqué información que acabé de leer e información que voy a leer ahora los textos de antiguo medio oriente se refieren a la plaga como un devorador por el por el dios o por la deidad así que cuando veían la plaga de la lepra ellos decían que era dios uno de los dioses estaba comiéndose a la persona por eso entonces tuve los leprosos y los deditos y era que los dioses se los estaban comiendo y de hecho esta es la palabra con que aparece es la palabra y la pat o la pat que es lo que se traduce como toque de dios o mano de dios y básicamente dios tocando o la deidad tocando es como si se lo estuviera comiendo ok y este ídolo que está aquí al frente se ponía en la entrada de las casas donde estaban estas personas enfermas al mismo tiempo existen cartas que escriben respuestas a estas plagas que van desde contener casos individuales a través de cuarentena hasta éxodos masivos de ciudades afectadas porque fueron tocadas por una plaga así que literalmente eran personas que abandonaban ciudades dejaban a los infectados y se iban en otras palabras incluso si la causa última de una enfermedad fuera el toque divino los efectos de la enfermedad infecciosa podrían transferirse de persona a persona así que esto era una cosa que no era tan sencilla porque era como que wow la plaga le dio estar encima de ti por algo que tú hiciste pero esto se complica más yo puedo ser contagiado aunque yo no haya hecho lo que provoca la plaga esto no está fácil esto no está fácil pero estoy aquí para ayudarte espero ok ahora traigo de mi biblioteca Sunderbrand Illustrated Bible porque yo no me la sé toda y saco información de aquí ok Éxodo 9.3 1 Samuel 5.6 y 2 Samuel 24.14 bien interesante dice la literatura que estoy leyendo aquí que está redactada en un lenguaje muy parecido a a cartas en el eucarítico que abran acerca la descripción de el toque de Dios lo que estamos viendo aquí como láctum ok es como si Dios estuviera comiéndose a la persona miren esto éxodo éxodo 9.3 es aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo caballos jarnos camellos vacas y ovejas con plagas gravísimas así que en la mente de los antiguos esto que dice ciclatum que es entonces creo que es es que Dios está tocando es lo que quiere decir la palabra pero lo que está ocurriendo es como si estuviera comiéndose el ganado comiéndose los caballos porque estamos viendo plagas en animales plagas en personas ok vamos a seguir viendo esto así que después usted lo habla en su casa 1 Samuel 5.6 y 2 Samuel 24.14 también estamos viendo lo mismo hermano estamos viendo literalmente la plaga es como que Dios está comiéndose las cosas ahora como te dije aunque había una cosmovisión compartida literalmente hermano literalmente por causa de la Torah Israel pensaba un poco diferente en algunas cosas porque acuérdate que la Torah ahora está la Torah está revelando el carácter de Elohim está revelando que él es Dios Santo que él es Dios bueno que él es Dios bondadoso y la Torah entonces está estableciendo en el pueblo de Israel una distinción que comienza a separar a Israel de las demás naciones por causa de la relación que ellos tienen con su Elohim es una forma muy sutil de enseñarle al hombre de que todo tiene su lugar usted imagina que el Señor no le enseñara estas cosas nosotros íbamos a pensar que a ver que está en la iglesia 24 horas cantando corito y orando mi hermano no hay un tiempo de cantar corito hay un tiempo de orar pero hay un tiempo de ir con tu esposa y hay un tiempo de trabajar y hay un tiempo de recortar la grama definiendo pureza desde la perspectiva de la actividad de la creación conceptos antropológicos de pureza e impureza hermano yo sé que esto está largo usted para el video para el video para el video va te toma una café café y regresa ok definiendo pureza desde la perspectiva de la actividad de la creación el principal acto de bendición de Dios fue el ordenamiento de la creación cuando el tiempo se estructuró en días de trabajo y descanso cuando las criaturas fueron creadas en su forma pura cuando a todas las criaturas se les asignó sus alimentos adecuados así como su lugar propio en la creación la creación el último acto de ordenar y clasificar el mundo fue el mapa original la santidad a su vez implica usted me está escuchando joven mantener distintas las categorías de la creación implica definición discriminación o sea cada cosa en su lugar y orden correcto y esto es importante reconocer cuando Dios creó todas las cosas el ordenó y clasificó las cosas en su lugar y estas cosas en su lugar es lo que se establece un mapa original dejar ese mapa original cuidar que ese mapa se esté en su diseño original es lo que nosotros llamamos guardar la santidad de las cosas el orden de las cosas la expresión de la creación de ordenar el mundo es un concepto abstracto enterrado en la historia cultural de Israel y las culturas que compartían esta antigua cosmovisión pero fue mediado por los judíos del periodo post bíblico como te dije a través de la regla específica que rodean el templo en Israel y es ahí hermano después cuando regresaron de Babilonia que comenzó toda esta estructura de leyes del templo a fortalecerse y aplicarse como nunca antes el orden abstracto de la creación el orden abstracto de la creación determinó reglas de pureza específicas para el sistema del templo que quisiera esto que estudiando la creación y el orden de la creación fue la base para establecer el orden en el templo fue la base para establecer el orden en el campamento gracias voy a presentarte a una amiga mía nació en 1921 y murió en el 2007 se llama Mary Douglas concepto antropológico mira lo que dice Mary Douglas mira como esta mujer ahora comienza ayudarnos a entender que cosa es puro y que cosa es impuro partiendo la premisa de que Dios puso todas las cosas en su lugar y tú y yo tenemos la responsabilidad de mantener las cosas en su lugar y si tú no haces bien tu asignación que tú haces viniendo para acá delante del señor vete a tu asignación y regresa esta mujer aunque no todo el mundo está de acuerdo con ella tiene sus cosas pero en forma general me encanta redefinen el concepto pureza en un contexto antropológico y básicamente lo que ella dice que las cosas mientras están en su lugar según el modelo de la creación en el contexto de lo que la cultura X define orden están en su estado original lo que se llama pureza si tú sacas algo de su lugar están distorsionando el diseño original y se entiende que hay un estado presente ahora que hay que reconocer se llama no pureza o impuro donde introducimos la palabra secular suciedad en inglés se llama dirt sucio ahora dirt o sucio ahora tiene una forma nueva de verse no es que es sucio como que te insucio sucio o dirt lo que quiere decir es que es algo que está fuera de sitio ¿Estás listo? ok vamos a redefinir pureza e impureza si podemos abstraer estas palabras de Mary Douglas y lo traduje lo mejor posible Google hizo algo y yo ayude la otra parte si podemos abstraer la patogenicidad e higiene de nuestra noción de suciedad nos quedamos con la antigua definición de suciedad como materia fuera de lugar materia fuera de lugar eso es lo que significa entonces algo sucio algo impuro materia fuera de su lugar y esa es la definición que Mary Douglas comenzó a darle a las cosas que eran impuras materia fuera de su lugar toda impureza tiene una clasificación desde las cosas que pueden ser puros hasta las cosas que pierden para siempre su impureza por ejemplo si algo se sale de su lugar orden posiblemente aun cuando se vuelva a colocar en su lugar o su orden algunos tipos de suciedad o de impureza pueden conservar su amenaza de contagiar o en otras palabras hay cosas cuando tú sacas una cosa de su lugar ya no está en su diseño original puro ahora es impuro pues bueno para atrás ok ahora está puro pero hay cosas que por más que tú lo pongas para atrás se mantiene con un grado de impureza y ensucian todo lo demás we need help we need help we need help y esto cuando lo aplicamos a la vida así que les hago una pregunta que cosa está fuera de lugar ahí dime tú dime tú que cosa está fuera de lugar vamos exacto los zapatos no van ahí así que como tú vas a resolver esto saca los zapatos ahí y por donde van en el closet pero pero al sacar los zapatos verdad que ahora tú tienes que limpiar donde está la mesa exacto así que que cosa queda sucia la mesa o el zapato la mesa también no es vamos a ver otro ejemplo el ejemplo clásico ay Dios mío una sopa una rica sopa pero de repente encuentras un pelo en la sopa ok sacaste el pelo la sopa la sopa tiene el pelo no pero la sopa se considera pura no estas cosas ocurren y estas cosas hermanos las vamos a ver en el templo vamos a comenzar a entender que rituales en el templo tienen que ver con esto con que aunque pongan las cosas en su lugar hay que derramar sangre en el altar limpiarla todo esto hermano nos ayuda estos conceptos antropológicos nos ayudan hermano perdónenme toda la lata porque son dos para allá son dos para allá cuando son conmigo son dos para allá ok vamos a ver otro ejemplo miren eso que es eso es una taza de café con su tapa verdad que si ok y ahora la tapa está sobre la mesa ok y claro quizás quizás yo no lo veo tan sucio pero si está completamente sobre la mesa yo como que no lo quiero poner para atrás de hecho cuando yo voy a comprar café y voy a quitar la tapa para echar el azúcar yo pongo la tapa encima de una servilleta por eso mismo ahora aunque la tapa está sobre la mesa que yo puedo decir esa tapa no va ahí esa tapa va encima de la del vaso pero como estoy en una transición y estoy limpiando estoy echando el azúcar perdón la tapa ni está ensuciando pero tampoco debe estar ahí pero mira ahora esa tapa en el piso si tú la recoges y la pones aquí ahora tú no quieres tomar ese café ¿por qué? porque las bacterias y las cosas que estaban en el piso que estaban siendo que la la taza de café estaba siendo protegida porque estaba encima de la mesa pero ahora mira lo que tú hiciste así que mientras esa tapa está encima de la del vaso porque ahí es donde supone que esté eso es orden no hay problema el momento que la tapa la misma tapa está en el piso se llama basura se llama sucio es algo impuro aquí no es basura aquí la misma tapa es basura mientras está en su lugar puro mientras no está en su lugar es basura se considera sucio inmundo impuro y eso es lo que estamos hablando acerca de las cosas fuera de su lugar y repito si podemos atraer la patogenicidad e higiene de nuestra noción de suciedad nos quedamos con la antigua definición de suciedad como materia fuera de lugar la suciedad es materia fuera de lugar toda impureza tiene una clasificación desde las cosas que pueden ser puros hasta las cosas que pierden para siempre su pureza este ejemplo este ejemplo ¿cuántas cosas tú puedes aplicar de tu vida aquí? cosas que no vuelven a ser lo mismo cosas que no vuelven a ser igual cosas que ensucian que no basta con levantar los zapatos y ponerlo en su lugar eso no es restaurar el orden el orden no se restaura hasta que tú limpies esa mesa así que yo te pregunto hermano lo voy a dar hasta aquí yo te pregunto cuántas cosas en tu vida podemos aplicar lo que estamos aprendiendo redefiniendo el concepto de pureza para entender nuestra relación el nativo israel con el templo entender la parashat saría mesorá aquí hay tanto material que no he podido cobrir lo voy a dejar aquí esta es la primera parte hermano yo espero que con lo que yo he enseñado usted puede hacer el esfuerzo de hacer unas aplicaciones y esta es la primera parte porque en la próxima parasha a Jarei Mot y Kedoshim vamos a continuar este tema y espero que que puedan sacarle mucho provecho a esta enseñanza así que en la próxima parasha vamos a estar hablando acerca de el mapa divino así que espero que sigamos disfrutando este tema de redefiniendo pureza en concepto antropológico será hasta la próxima Shalom Shalom y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!